Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 5 de agosto. En este día se celebran muchas fiestas en honor de la Virgen, o mejor dicho, una fiesta, con distintos nombres. La Virgen de las Nieves, Nuestra Señora de África, la Patrona de Ibiza, Virgen del Remedio, la Virgen Blanca, la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Bueno, pues todo eso y más celebramos en este día 5 de agosto. En mi tierra, la Virgen de las Nieves es la Patrona de la Palma, de la Isla Bonita, que así la llamamos, y este año le tocaría bajar, son bajadas lustrales cada 5 años, pero este año, con motivo del coronavirus, pues no va a poder hacer su bajada de una manera tradicional. De alguna manera, ella siempre está con su pueblo, y de alguna manera, pues baja y se encuentra, y la sube y está siempre en su santuario. Es una imagen preciosa, muy bonita, también en una población muy cerca de Santa Cruz de Tenerife, que se llama Taganana, celebran también el día de Nuestra Señora de las Nieves. Bueno, pues vamos al Evangelio de hoy, que es Mateo 15, 21 al 28. Podríamos titularlo La Mujer Cananea, y así ya todos más o menos saben del texto que se trata. Jesús podría haberle dicho a la mujer cananea, pero qué pesada eres, vete ya y que se cure tu hija. O también, pero qué lista eres, oye, con tus argumentos. Pero lo que alaba en la mujer no es su obstinación, ni su inteligencia, sino su fe. Qué grande es tu fe. ¿Puede decir Jesús de nosotros qué grande es tu fe? Hay momentos en la vida en que, porque nos aguijonea la angustia, o la impotencia, o la oscuridad, nuestra fe sólo puede expresarse con un grito. Pues no temamos en expresarla así, grita ante Dios, pero que sea siempre un grito de oración, de persistente confianza, como lo fue el de aquella mujer cananea. También nosotros, entonces, desarmaremos a Jesús, que nunca nos dará una piedra si le pedimos pan. Es lo que dice Él en el Evangelio, ¿no? Jesús siempre encuentra una forma de escuchar y ayudar a la gente. La mujer cananea le demuestra a Jesús perseverancia en su fe, de manera sencilla y absoluta. Y el Señor quiere curarnos y salvarnos, pues acudamos a Él con fe, sincera y constancia en la oración. Hay tres elementos en el grito de la mujer que es necesario tener en cuenta. Lo primero que llama la atención es que solicita piedad. Sorprende porque es una actitud que se pide frecuentemente en el Antiguo Testamento como algo propio de la oración de Israel, no del mundo pagano. Enseguida llama a Jesús Señor e Hijo de David, títulos que evocan el misterio de su persona y que incluso a los discípulos les está costando reconocer. Y por último, la mujer expresa la realidad de su hija. Mi hija vive maltratada por un demonio. Curiosamente no pide que Jesús la cure. Sabe que está apelando a alguien para quien es suficiente ver, compadecerse y actuar. Y da la impresión también de que la intervención de los discípulos pretende deshacerse de la mujer más que interceder por ella, ¿no?, ante el sanador. Incluso la reacción de Jesús resulta chocante, pues parece desentenderse del caso y recuerda que su misión está restringida al pueblo de Israel. Pero la mujer no se da por vencida. Se arrodilla en señal de adoración al Señor e insiste en su petición. El diálogo que mantienen ambos, el Señor y ella, la conversación gira en torno al don del pan, el pan de la multiplicación de los panes y los peces. De este modo se alude simbólicamente al reino y a los signos de Jesús que lo hacen presente. Los hijos son el pueblo de Israel, los perrillos, los paganos. Jesús comienza señalando que su misión está orientada al pueblo judío, pero la mujer se sabe colocar en el lugar de los pequeños y reacciona con una terquedad que desarma y responde que el banquete que el Señor viene a ofrecer es de una abundancia tal que todos pueden beneficiarse, beneficiarse, también su hija que necesita el pan de la curación. Jesús que había censurado a Pedro y a los discípulos por su falta de fe, ayer lo escuchábamos en el milagro de andar sobre las aguas, exclama ahora, mujer, qué grande es tu fe y concede la salvación a su hija. Se trata de una salvación que queda abierta para cualquier persona que con fe acuda a Jesús, ya sea judía o pagano. Pues ahí tenemos un ejemplo para nuestra oración y un ejemplo de fe persistente, perseverante, sencilla, humilde, con buena orientación. Hoy, como decía al comienzo de esta reflexión, también se celebra la dedicación de la basílica de Santa María en Roma. La iglesia de Santa María la Mayor, sobre el monte Esquilino en Roma, es una de las cuatro basílicas mayores primarias o patriarcales. Representa el patriarcado de Antioquía. Lleva también el nombre de basílica liberiana porque se la identifica con la basílica profana que el Papa Liberio había cristianizado en el siglo IV. En esto se ha metido la leyenda, tejiendo la pia narración del milagro de la nevada de este día del mes de agosto. La nieve habría indicado al citado Papa dónde tenía que construir la iglesia. Es una leyenda tardía. En otras denominaciones encontramos igualmente la de Adnibes, que corresponde al milagro citado, y Adpresepe, esta última, a partir del siglo VII, cuando se empezó a propagar la creencia de que la basílica guardaba el pesebre de Belén. Cierto es que Sisto III, poco después del concilio de Éfeso, que proclamó la maternidad divina de María, dio la actual estructura a la basílica. La dedicó a la Virgen María y la ofreció al pueblo de Dios. Del tiempo de Sisto III, es decir, del siglo V, son los 36 mosaicos que adornan la nave central. Precioso testimonio del arte y la teología del Bajo Imperio. Durante los siglos siguientes y hasta nuestra época, otros papas siguieron adornando la famosa iglesia. Es tradición de que el dorado del techo fue realizado con el primer oro procedente de América. La basílica está puesta bajo el protectorado de España. Observemos que la dedicación de Santa María la Mayor entró muy tardíamente a formar parte del calendario litúrgico romano, en 1568. El actual calendario la reduce a una memoria libre. La Virgen de las Nieves es una antigua advocación mariana que se remonta al siglo IV. Según la tradición, en la época del Papa Liberio, como hemos dicho, vivía en Roma un matrimonio piadoso y caritativo. Él se llamaba Juan Patricio, mientras que el nombre de su esposa se desconoce. Habían sido bendecidos con abundancia de bienes y también de fe. Sin embargo, su gran dolor era no tener hijos con los que pudieran compartir sus dones. Durante años habían rezado por un hijo. Finalmente se decidieron nombrar como heredera a la Santísima Virgen y le rezaron con devoción para que los guiaran la asignación de la herencia. Nuestra Señora, muy agradecida por el gesto, se le apareció a Juan Patricio y a su esposa la noche del 4 de agosto diciéndoles que deseaba que construyera una basílica en el monte Esquilino, una de las siete colinas de Roma, en el lugar donde se les señalaría con una nevada. También se le apareció al Papa Liberio con el mismo mensaje. Al día siguiente, el 5 de agosto, en pleno día y con un sol brillante, la ciudad quedó sorprendida al ver un terreno nevado en el monte Esquilino. La nieve cubrió exactamente el espacio que debía ser utilizado para la basílica y desapareció una vez señalado el lugar. Pronto se construyó la basílica de Santa María la Mayor. El Papa Liberio buscaba una imagen de la Santísima Virgen que fuera digna de esta espléndida basílica de Santa María la Mayor. Finalmente donó la famosísima Madogna Nuestra Señora y el Niño, la cual, según la nueva tradición, había sido pintada por San Lucas sobre una gruesa tabla de cedro y llevada a Roma por Santa Elena. Esta obra es venerada en el Oratorio Pontificio. A lo largo de los años, el pueblo de Roma ha sido siempre muy devoto de la Virgen. Cada vez que Roma se encontraba en peligro de calamidades o de pestilencia, corría en bandada al santuario de Nuestra Señora para pedirle auxilio. La Virgen Santísima les mostró ser una poderosa protectora con grandes milagros. El 1 de noviembre de 1954, al final del año mariano, el Santo Padre Pío XII colocó una corona enjollada sobre la pintura de Nuestra Señora protectora de Roma, Salus Populi Romani. En este momento se escuchó un fuerte clamor de entre la multitud congregada en Santa María la Mayor. Viva la Reina. El Papa nombró a la Virgen Reina de Cielos y Tierra y decretó que se celebrara una fiesta especial para honrarla bajo ese título. La fiesta de Nuestra Señora de las Nieves se celebra el 5 de agosto. San Pío V la declaró fiesta de la Iglesia Universal en el siglo XVII. Pues una historia entretejida entre verdad y también muchas veces la leyenda. Le pedimos a Nuestra Señora de las Nieves que nos ayude a conservarnos limpios con un corazón limpio y puro como ella lo tiene el suyo y que su corazón nos lleve al verdadero encuentro con Cristo. Muchas felicidades a todas las que hoy celebran su santo Blanca Nieves Blanca África Remedio en fin todos esos títulos que se le dan a la Virgen. Os deseo un muy buen día os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. ¡Suscríbete al canal!